...entrevista de la mañana para repasar lo que dejó el Congreso Nacional de Cabildo Abierto celebrado en el día de ayer, en donde se definió la fórmula presidencial y también el programa de gobierno. Recibimos ahora a Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto. Muy buenos días y gracias por venir. Bienvenido. Muy buenos días. Encantado de mi parte participar nuevamente en un hermoso día como es hoy, arrancando la semana. Fue un encuentro bastante singular el de ayer. Recién mencionábamos algunas cosas que habían pasado, pero nos gustaría conocer tu relato en primera persona. Bueno, muy bien. Recién comentaba cuando aceptamos la entrevista el jueves, decía, bueno, espero que sea un Congreso lo más tranquilo posible. Y bueno, Cabildo Abierto termina dando la nota. Pero yo creo que con un balance muy positivo al final, y ya llegaremos a ese punto, los Congresos por naturaleza son democráticos. Lo que se busca previamente es acordar los distintos lineamientos y estar informados previamente para poder en ese día ser ejecutivos y poder darle el aval a la gestión anterior del ejecutivo del partido y darle la bienvenida a ese nuevo ejecutivo que va a llevar adelante la administración del partido por los próximos cinco años. Hubieron cosas que no se esperaban, que se podían haber organizado previamente, pero capaz la voluntad un poquito era generar esos disturbios. En un principio bien, porque se presentó una opción distinta a la que presentó nuestro líder, Guido Manini Ríos. Fue considerada, termina reducida en una pequeña minoría, entiendo que un 20, un 30% de los congresistas. Estás hablando de la propuesta de Rosana de Oliveira como candidata a vicepresidente por parte del Espacio de los Pueblos Libres. Exactamente. Terminaron 338 a 121. En una clara demostración de que el ejercicio democrático en ese congreso era el aire que se respiraba. Sabíamos cuál iba a ser el resultado y en esto claramente la fórmula queda fortalecida. Lorena Quintana, propuesta por Guido Manini Ríos, gana por una amplia mayoría. No esperaban, me imagino, igual vos decías recién, Cabildo dio la nota, no esperaban, me imagino, lo que pasó, que está relatado en crónicas de distintos medios. Ayer de noche también estaba la periodista Jimena Barbé de Telemundo, nos contaba un poco lo que había sido el botellazo a Domenech. En fin, esas situaciones me imagino que no eran las que esperaban que sucediera en el congreso. Y yo creo que son prácticas hasta antidemocráticas, ¿no? Porque la verdad que no estar conforme con el resultado, porque no te favorece, y es acervar a tu gente, agitar a tu gente, para que termine en una acción como la que todos vimos, un botellazo directo desde la tribuna a Guillermo Domenech. La tribuna donde estaba la gente de Rada Eli. Ellos estaban todos agremiados en un mismo lugar, y desde ese lugar donde salían los gritos, los abucheos, y eventualmente salió el botellazo. Se tiene identificada la persona que lo hizo, felizmente. No tengo nombres, pero sí se la tiene identificada. Y bueno, yo creo que termina, empieza en una actitud poco democrática, porque perdés, estás en minoría y relinchás, ¿no es cierto? Me hace acordar a mis niños cuando se pelean en mi casa. Esto se expuso a votación. La votación no fue con un margen dudoso, sino con una clara aprobación a lo planteado. Y quienes quedaron en minoría, creo que les faltó un poco esa madurez democrática de decir, bueno, en el ejercicio de las internas, entiendo que pasen un montón y se pongan un montón de diferencias. Lo bueno sería que al día de hoy, ya al otro día del Congreso, esas diferencias hayan quedado en el proceso electoral de internas, y que de ahora en adelante entendamos que tenemos un solo plan de gobierno, que tenemos un solo candidato a presidente con su fórmula, y que Cabildo Abierto, a algunos les guste más y a otros les guste más, dentro de la interna del partido, tiene una línea muy clara y muy marcada. Ahora, acá se plantea que hubo un desafío a la figura de Maní y Ríos. En parte, claramente que he visto distintos puntos de vista, se puede decir que sí. Ahora, una figura que quedó fortalecida y con una supremacía imponente e indudable, en el cual en casi todas las instancias tuvo un apoyo por arriba del 70%. Y nunca se lo cuestionó a Guido, ¿no? Se cuestionó los planteos que eventualmente hizo Guido o quienes lo representaban a Guido, pero nunca se lo cuestionó ni se lo cuestiona a él, porque si no, en el caso de cuestionárselo, yo entiendo que por qué no presentaron otra candidatura a presidente, ¿no? Porque en realidad eso es lo que no pasó y es lo que faltó, y es lo que hubiese sido coherente con la actitud que se termina tomando el día de ayer en el Congreso. Estamos, en diferencia de todo lo que plantea Guido, bueno, ¿cuál es tu candidato presidente entonces? ¿Querés que sea quien dirija el destino del país, pero no querés que dirija los destinos del partido? O sea, hay una gran incoherencia o algo ahí en el cual no se está viendo cuál es toda la verdad o toda la intención, que yo que estoy desde adentro, son las preguntas que me hago y a las cuales todavía no le he encontrado respuestas. ¿Hubo comunicación con Radaeli luego de la agresión que se vivió en la convención, algún tipo de comunicación, se lo responsabiliza por haber exacerbado a su agrupación y lo que terminó pasando, o se entiende que fue una persona que lo hizo de manera solitaria, ¿cuál es la visión sobre eso? Bien, de mi parte comunicación no hubo ninguna, del partido no lo sé, yo ojo que cuando hablo y hago estas apreciaciones no lo hago puntualmente sobre Radaeli, aunque claramente él termina liderándolas, yo me refiero al grupo en general, porque creo que somos partido y al ser partido pensemos de manera más colectiva, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tal grupo pensó y actuó de tal manera, tal grupo no. Yo creo que, bueno, comunicación puntual entiendo que no. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar este grupo de ahora en adelante? Entiendo, espero que sea la mejor y que sea la de unidad, ahora claramente puede pasar exactamente lo contrario y pueden seguir en esta misma línea de trabajo que entendería yo que solamente redundaría en debilitar el partido. Ahora, hay una amplia mayoría, más de un 70%, y si Dios quiere, aún más, en la interna del partido, en la cual estamos muy convencidos de la dirección actual, de las propuestas de Guido Maní y Ríos, yo con Lorena Quintana tengo muchísimas coincidencias filosóficas. Ahora, ella no fue necesariamente quien yo propuse como candidata a vicepresidente. En realidad, mi grupo, Primero Uruguay, no propuso a nadie en especial, pero nos limitamos a apoyar lo que plantea Guido Maní y Ríos dentro de una ruleta de nombres no muy grande, en la cual entendíamos que era ella quien iba a ofrecer menor resistencia, quien encarnaba más y mejor muchos principios y valores que está llevando adelante Cabildo Abierto, y, bueno, yo creo que un poquito, acá, en un partido, por muy importante que podamos ser cualquiera de los actores que estamos allí, nunca va a primar la voluntad plena individual. Estamos en un ejercicio democrático en el cual, bueno, es un poco lo que vos querés, un poco de lo que yo quiero, es un poco de lo que él no quiere y un poco de lo que yo no quiero. No es, por ejemplo, lo que se viene denunciando por parte del Espacio de los Pueblos Libres respecto a cómo se da la conducción del partido, ¿no? Veo un par de críticas que recoge la diaria al Congreso de este fin de semana. Por ejemplo, la forma en que se votó la nueva Junta Nacional, el órgano ejecutivo del partido, lo que dice la diaria es que Radaeli presentó una moción para que se declare nula la lista de integrantes propuestas debido a la presencia de cuatro integrantes que no habían sido electos convencionales. Lo que sostenía Radaeli es que el nuevo estatuto del partido, que había sido votado en 2022, establecía que quienes no hayan sido electos convencionales no podían integrar los órganos ejecutivos del partido. Sin embargo, ese estatuto no estaba vigente porque, en realidad, si bien había sido votado en 2022, había sido presentado hace recién cuatro días ante la Corte Electoral. Por lo tanto, tenían el estatuto anterior, el original del partido, que establecía que eso sí se podía hacer de esa manera. ¿Esta crítica formal vos cómo la evaluaste? Bueno, buscándole la quinta pata al gato. El expresidente de Raúl Lozano, aunque él lo diga, es perteneciente y funcional al Espacio de los Pueblos Libres. Ejerció la presidencia del partido durante cuatro meses y se animó a hacer esta gestión los últimos cuatro días, en la cual, claro que termina sin formalizarse ese cambio de estatuto. ¿Puede ser un vericueto administrativo? No sé. Ahora, buscan agarrarse de algo que es muy amañadito para trastornar algo que tenía que fluir de manera organizada previamente. O sea, ¿por qué este planteo no lo hicieron antes? ¿Por qué los nombres que se terminan poniendo para la postulación del Ejecutivo Nacional de Cabildo Abierto no fuimos informados de este planteo que se iba a hacer? Ahora, el Espacio de los Pueblos Libres creo que está representado... También la pregunta de por qué no se respeta un estatuto que se votó en 2022, más allá de que formalmente se terminó presentando recientemente, parece de recibo. Bien, primero que nada, no es una decisión que pase por este legislador. Yo simplemente, en un momento donde nos enteramos el día de ayer de estas diferencias y de estos planteos y de estas propuestas, entendíamos que se tiene que solucionar por el camino más práctico, teniendo un respaldo racional, como efectivamente se lo termina teniendo, y que se puede tener más o menos razón, pero hay mejores procedimientos para poderlo hacer valer. Y quiero dejar algo muy claro. Acá, desde el Espacio de los Pueblos Libres, se quejan de las decisiones que toma el partido y de una larga lista que hemos leído a lo largo de las notas estos últimos meses. Ahora, yo entiendo que el Espacio de los Pueblos Libres está encarnado por la mayoría de los representantes de Cabildo Abierto en el Ejecutivo Nacional. O sea, en los representantes de Cabildo Abierto, en esta coalición de gobierno, que llevan adelante direcciones, ministerios, presidencias de entes, son vocales de entes, y un montón de otros cargos más, ocupan en una amplia mayoría, en un 70, en un 80%, el Espacio de los Pueblos Libres. Ahora, ¿de qué se quejan? De su propia gestión. De que durante cinco años hicieron lo que quisieron y que los próximos cinco años no van a poder hacerlo. Lo que están sintiendo es una pérdida de poder y eso es lo que duele. Bueno, el ejercicio democrático es esto. El cambio de balances es esto. Y la reafirmación del liderazgo del partido, que es el resultado de la convención del día de ayer hacia Maní y Ríos, esto es la democracia atrás de un líder, pronto. Lo cuestionamos a Manini, bueno, yo si lo cuestiono a Manini, discuto con él mano a mano, porque tenemos diferencias, pero yo no lo cuestiono como líder. Porque si yo lo cuestionara como líder, me tengo que ir del partido. Pero eso ya pasó, mire que eso ya pasó con algunos pesos pesados que tenía Cabildo Abierto, empezando por Eduardo Lust, también Elsa Capillera, Alonso de Arzap. Bueno, fueron coherentes. Bueno, pero no me... Y ahora adentro, perdón, y ahora adentro Radaheli con su agrupación. Digo, estos son los primeros años de vida que tiene Cabildo Abierto y tuvo muchas pérdidas en este proceso de evolución. Hay una importancia... Tuvo pérdidas y tuvo también surgimiento de agrupaciones que cuestionan el liderazgo de Manini. ¿No hay ninguna autocrítica en este sentido por parte de Manini y Ríos? Bueno, efectivamente entiendo que la hay y en el discurso que Guido hace al cierre de la convención queda muy explícito. Guido estuvo permanentemente en un estado de pasividad, de aceptación, en la cual en el discurso final él dice y pone fecha para un día de diciembre de este mismo año una nueva convención, un nuevo congreso, en el cual se van a buscar contemplar los distintos planteos y conformar a los más inconformes. Ahora, yo también dije que además de una actitud antidemocrática aparece que hay una actitud infantil. A un niño, aunque le des los caramelos que quiera, va a seguir pidiendo más. Ahora, ¿en cuál actitud estamos? Cabildo Abierto y esta persona a quienes tú nombraste se fueron del partido siendo coherente con su pensamiento y tal vez, no sé si tanto queriéndose ir, pero entendían que era el momento para hacerlo. Yo tome mis diferencias con Guido, que se hicieron públicas también en su momento. Ahora, en mi caso, nunca pensé, ni pienso, lo adelanto, irme para ningún partido ni abandonar este. ¿Por qué estas otras personas no toman ese mismo camino? Todos observan a Cabildo Abierto quién entra y quién sale, particularmente quién sale. Pero es un hecho que de todos los partidos se van importantes figuras permanentemente y a lo largo de estas décadas así ha sido. Yo creo que es parte de lo natural. Hay una libertad en ahí, está atado a un partido y todos pueden retirarse e irse a otros partidos o fundar, como lo hizo el caso de mi amigo Eduardo Luz, que es un amigo como persona y es un amigo como político, que tomaron estas decisiones. Somos un partido nuevo, estamos dándole nuestra forma, estamos formándonos y estas cosas, aunque son un poco desagradables, entiendo que son necesarias y son parte del crecimiento. La otra crítica que hacía Radaeli en el Congreso es que el programa se había recibido 48 horas antes del Congreso, que no había habido tiempo para analizarlo antes de votarlo. ¿Eso fue efectivamente así? Bueno, efectivamente así. Ahora hay una forma de contarlo. Te cuento otra. Ahora, todos fuimos parte y tuvimos la oportunidad de agregar distintos segmentos, proyectos, propuestas, técnicos a nuestro plan de gobierno. Mi grupo, Primero Uruguay, y particularmente desde el grupo de Salto Primero, pudimos agregar un sinfín de profesionales, de proyectos, planteos puntuales de la sociedad, como es el caso del Movimiento 30 de Octubre, de retirados pensionistas y algunos policías actualmente efectivos, en un reclamo laboral, económico. El reclamo de los ex obreros de Salto Grande está escrito en distintos párrafos del partido. O sea, todos integramos el plan de gobierno a lo largo de lo que va del año. Lo que vos planteaste fue contemplado en el programa. Al igual que en el caso de ellos. Ellos buscaron otro mecanismo. O sea, no aceptaron el mecanismo del partido de formar parte del proceso, sino que lo que hicieron fue presentarlo de manera individual. O sea, siempre buscan esa individualización. ¿Es válida? Sí. ¿Por qué no? Está bien. Ahora, si tenés distintas actitudes, vas a tener distintos resultados. Ahora, el Espacio de los Pueblos Libres, ¿puede decir que sus proyectos, que sus técnicos, no fueron aceptados al plan de gobierno? ¿Qué pretendía el Espacio de los Pueblos Libres? ¿Pretendía que en la convención el domingo tratemos cada punto del plan de gobierno y los pongamos a votación al igual de una ley de presupuesto en el Parlamento? O sea, ¿eso es lo que se pretendía? Claramente es imposible, no solamente impráctico, sino que entiendo que es una pretensión infantil, diría yo. Da la impresión, por lo pronto, por lo que dice la diaria, que las críticas venían, por un lado, porque no recibieron respuesta de las propuestas que ellos habían presentado, y por el otro, porque tuvieron poco tiempo para el estudio del programa cerrado, que lo recibieron, dicen, dos días antes de que se votara. Depende de qué definamos por respuesta. Si la respuesta es un comunicado oficial, ¿la aceptamos tal y tal cosa, tal cosa no? Esa respuesta yo tampoco la recibí. Mi equipo de técnicos tampoco la recibió. Ahora, la respuesta es que leímos el jueves, que fue subida a la página del plan de gobierno, y pudimos ver allí nuestras propuestas. Y las propuestas con las cuales teníamos disidencia fueron mejoradas. O sea que eso es una respuesta, entiendo yo. ¿Qué respuesta quieren? ¿Tan especiales son que precisan una respuesta particular? En esta convención que decís que se va a hacer en diciembre, ¿cuáles son los temas que van a estar sobre la mesa? ¿El liderazgo de Maní de Ríos es una cosa a cuestionar, digamos, a abrir la puerta para otros liderazgos, o ese es un tema cerrado? Bueno, un partido se compone de muchos liderazgos. Ahora, hay un liderazgo particular que es del líder del partido. Yo, hasta en las instancias de la convención del día de ayer, entiendo que eso es lo que nunca estuvo cuestionado. En una instancia tan aguerrida como fue el día de ayer, nadie lo cuestionó a Guido Maní de Ríos. O sea que entiendo que eso claramente está fuera de la mesa. Los invito a quienes cuestionaron los planteos que se hicieron el día de ayer, que presenten su liderazgo. ¿Por qué no? Que lo hagan. Porque al día de hoy, Maní de Ríos, más que cuestionado, sale fortalecido claramente. Todos entendemos quiénes ocupamos distintos niveles en el partido, hasta los propios simpatizantes y militantes, que hoy más que nunca tenemos que ser maninistas, cabildantes y somos maninistas. Estamos en Cabildo, estamos haciendo política. Esa es mi posición, por Manini y Ríos. No por el hombre, puntualmente. Y hago esta diferencia, aunque pueda quedar medio aborrosa. Por la causa que entiendo que él encarna. Él verdaderamente encarna la renovación y el cambio en la actividad política. Si alguien no se siente maninista, ¿se tiene que ir de Cabildo? No, no digo eso. Yo me siento maninista. Muy bien, Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, hacemos el primer corte.